Me van a acosirma Es que mira como se asoma este huevo Falta que diga pilla yo pilla igual una hueva asi No pero concheta, Nico eria un grinch Te piteaste la sabidada huevo Eri un grinch, Nico.... Eri un grinch Eri un grinch Como estamos aqui en una... Que esa huevada es tan ruso Eri un grinch Esa huevada esta dando la intro, me la gano Me la gano Eri un grinch 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 Una casita huevo y donde chuche anda perdido en el bosque como la china La chinita se perdió y... Y bueno encontré una... Una casita de pal Eri un grinch Quien este huevo bien sentado Comiéndose unos kinder sorpresas Ahí esta pardo Ahí esta pardo huevo comiéndose unos kinder sorpresas Te estas esperando Pero nooo No, no, calmo, calmo Te estas esperando acá comiéndose unos kinder sorpresas Se nos dio un poquito llato Uuuu Por favor Dame kinder huevo Comelo 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 Pero antes de este turn Bueno es que me dieron ganas de ver Bueno así que... Ehhh... Pero adentro con el baño Nooo Pero adentro con el baño ¡Hola! Hola Hola Oye... Oye no estaba panda recién Ehhh... Se perdió panda Es que no hay nada 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 En la sala de estar Onde esperaremos hasta las 12 ¿Hata qué hora? ¿Hasta qué hora? Hasta las 12 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡POLVair!!! MINGLEGUE ANS 11 !!! LOS Horacio ¡WTF! Hay en cualquier otro hotel y aquí está atrapado La verdad es que empecé mal no tengo que ser así estoy muy alegre por el personaje que... , no tengo que hablar así nada más de una pregunta ¿Qué?! ¿Qué? ¿Cómo? No, güey. A ver, esta es tu pieza. A ver, ya empecé game y tu tenés. No, en serio. No, es que vine mal. ¿Qué? Un like, güey, no está de más, no está de menos, güey. Siempre sirve. Espero que no aporten, güey. Mira que un like significa 100 pesitos más para comprar el pan cada día para mi mamá. Bueno, se les da las gracias, güey. Y bueno, ¡sas! En estas navidades regalaremos el mejor regalo para tus pequeños niños. Tenemos una muñeca inflable. Para los adultos, un caballo que tiene los ojos. Es que me acordé la guay no es el lente. Voy a buscar un caballito de palo para hacerle comerse al aire. Tenemos un patín para un coco. Tenemos un libro ciego. Y tenemos la mejor... ¡GOR! ¡COR! ¡PON ESTO! ¡NOS PUEDEN UBICAR! ¡EN LA CALLE! ¡LA MENSA A VOLAR! ¡EL MARO AQUÍ WEA! ¡WATO FUF! ¡Y ME CUANDO FULEA! ¡JULEA! ¡Y ME CUANDO FULEA! Chitumare no me podo mover. ¡AHHHHH! ¡JULEA! 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 ¡En navidad no se mata, weón! ¿Qué? Oye, saluda mal Rodrigo. No, mentira. Saluda al Rodrigo. Chitumare no, se pegó. Se pegó. En navidad no se mata, weón. No voy, ¡chitumare! ¡Te la hace! ¡UELA GOBIERO! en navidad no se matan huevon oh, volvio 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 ohhhh que bueno que huevon ha pasado ahi huevon que huevon ha pasado ahi huevon en navidad el no se matan huevon este año va a ser diferente porque nos vamos a sentar todos aca juntitos ya a esperar al viejito va la chucha polar dice que le va polar dice que le va claro que pasa que pasa que pasa por favor me dan un poco de periación quiero ir a cagar de la banda de su periación de pollo van a estar aca en la chimenea cierto que pasa bardo oye como somos entre comillas vos sos milicos tenemos que llamarnos por nuestro nombre CUNCHE TU MADRE ME QUEMO LA RAJA quiero confirmarlo lluvon cuéntame que tal que ha sido de ti huevon cagandome de frio comiendo mucho granizado de petróleo pescando y cortando hielo me encanta picar hielo bueno yo yo estuve todo el año invernal y asi se no se invernal no se invernal pesque un montón de pescado se llena mi casa de pescado y ahora estoy aquí con otro video pasando la navidad y van por la concha de tu madre deja de ponerte todas las putas armas para dejar la zorra que maricona oye conchito weon se cayeron hasta el vestante mira se cayeron hasta el vestante jajajaja porque hay un pascuero muerto en la chimenea weon no... te deuda oye pera quién fue el agudonado de mierda que dejo la chimenea prendida Uy sabias la historia de que el pascuero me deja por la chimenea deja los regalos oye pero huele la tele matamos la navidad se esta quemando la tele un anuncio importante siéntate concha pero donde tu no sabía que se podía apretar la e muchas gracias pero no por la canción conchito van a sentir una ligera explosión pero no se preocupen bueno darle las gracias por el apoyo aquí casual con el pascuero ustedes saben que todos suscriptores nuevos son bienvenidos si y a los de huesos amarillos que también nos ven y comentan un saludo grande aquí al tobía al victor leonardo a pancracio tapia a romina a nicole no se multiplico se multiplico se multiplico es que mira como se asoma este huevo falta que diga pilla yo pilla igual una hueva asi no pero conchito nico eria un grinch eria un grinch eria un grinch eria un grinch mira esta mirandome rigolino tienes algo que decir no no me bugge me bugge me bugge gracias huevo hoy verdad que quiera buscar nooo me pone las tetas peluas pone las tetas peluas ahí llego papu que ya mira hay un detalle super importante estamos en navidad y la casa no esta adornada si es que le encuentro voy escucha la cancion me han ganas de llorar no se me acuerdo de una cancion de la ley a le le fue a manjar a lucifer que bonito huevo me acorde de hacer oh que bonito le falta el nomas esta prendio no muero no muero no y el arbol no el creciero vandicano del tour del primer piso mira como quedo la entrada hueve espectacular hueve mira las luces de colores la huea fantástica llego va como con paja caminando a ver iban 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 por aca hueve pero no nos tai siguiendo pocha de tu madre led jajajajajajajajajajajajajajajajaja que le uda? que agresiva m ermu se echo la tele tambien en puntula lko lko jk 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 jajajajajaja ¿Que vas tú? ...es que quiero gozarle las mano primero porque no se le ve nada más ¡La hueatita! ¿Que le vas a hacer? ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Prot zusammen! ¡No! ¡ loinardo el espéano! Lo vamos a hacer bailar entonces calmo ¡No! Lo vamos a hacer bailar pero esperen... ¡No! ¡No me creí! ¡Abuena! Voy lejos Sigue teniendo mucha fuerza ¡No! ¡Me refuerzo! ¿Dónde está? ¡No! ¡Ya! 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 No se donde este Nooo La media vuelta que se dio Mira esa wey Viene este culito El último wey se asoma Ay 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 Donde esta donde esta Donde esta Que venga por el culito ¡Ahí grabado! jiji el pali, el pali, el lago de los cidnes el lago de los cidnes wey para 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 no se fue por favor dejame soldarlo puedo soldarlo esto huele cuando lo solda y quedan ricos mira 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 te enseño jiji esta sufriendo mio noo es rude haaaaaaah ah ah hoy con esta cagada podemos montar la montaña maria ween Después especial de shingeki más adelante me avisto a los suscritores que nos están escuchando aca como siempre que se mueran televיכos me mori yo me mori ese morillo ese si no puedo girar la cabeza con este 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 nos vamos a dar el banquete de la noche estamos aqui comiéndonos unas sopa y pia con plátano pero espectaculares que las hace tenemos al pascuero ahi haciendo su por un lado y tenemos por otro lado La mamá del diego ¿Ya vienen a comer, güey? ¿Qué vamos a comer así? ¿Cómo vamos a comer? ¡Ay, Julio! Que se terminaron la comida en Tokio ¿Cómo quieren? Say something Postre ¿Tienen el postre, güey? ¡Oh! Casa por dentro No, no, vamos a echar la bomba así Mejor no Ahí está Oye, oye ¿Quién hizo esa mierda? ¡Ay, yo no! Estamos aquí Con los cabros Dos horas Llevamos Dos horas Esperate, calma Dos horas preparando esto ¿Ya? Y recién acabó un terminado Esperate, esperate, esperate Espero Que nuestros suscriptores sean comprensibles Y le den like a la web Porque si no le dan a like Si no le dan a like No nos pagan Voy a sus casas Aparte Voy a sus casas Mira esa cara de malicia Les voy a quemar Todo No, tú que nunca decís cosas a la gente Dile Dile algo, güey Dile algo a la gente Que siempre nos ve Pero güey estoy cerca Habla Baila, baila No, qué ¿Cuál? Chetum Rompió el video Rompió el video Calma, esperate Es mi mejor ángulo ¿Qué? 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 Mira esa, güey No te dices la vuelta No, güey No, quédate quieto Mira esa, güey Está grabando esa, güey El culo pixelado, güey Güey, es como si en cualquier momento ¿Qué? ¿Qué? Ha 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 Now the world don't move To the beat of just one drum What might be right for you May not be right for some A man is born In the next video ¿Qué? You think it's interesting now What's that? No No No, no ¡No! No! Oye, we are No, no, no You can't do that No, no, no